Hola, soy Elena Fernández de TragoraFormacion.com y en este primer videotaller quiero mostraros una nueva forma de aumentar la productividad en Internet. ¿Por qué? Porque actualmente utilizamos muchísimos perfiles en redes sociales y muchas veces nos vemos en la necesidad de perder tiempo al intentar publicar en un sitio, publicar en otro, decidirnos qué acciones lleva a cabo dentro de esos perfiles, etc. Entonces, bueno, pues con aumentar la productividad precisamente me refiero a que ahorremos tiempo y consigamos a la vez mejores resultados. Y lo vamos a ver entonces paso a paso aprendiendo a utilizar una herramienta de monitorización que se llama IFTT. Y ahora mismo vamos a entrar en la página web para que conozcáis la herramienta. Si ves, este es el nombre IF y 3 test. Ahora veremos por qué. Entonces simplemente tienes que teclear la URL IFTTT.com para entrar. Aquí vemos el eslogan de la página principal que nos dice Ponga Internet a trabajar para ti en vez de tu trabajar para él. Estupendo. Aquí podemos aprender más. Vamos a entrar con el usuario que yo he creado para ir viendo qué se puede hacer con esta herramienta. Tú simplemente tienes que registrarte siguiendo los pasos típicos de registro de cualquier página web o red social. Y una vez entramos dentro, vamos a fijarnos primero en donde pone canales. Es decir, hay infinidad de canales. Ahora mismo yo estoy utilizando 7 solamente. En esta página de prueba que he creado. Y entonces se van multiplicando los canales por las acciones que se pueden llevar entre ellos y salen muchísimas tareas de combinación entre ellos. Aquí tenemos lo que son las tareas que nosotros vamos a utilizar. Entre canales se van creando tareas. Y nos vienen aquí las que tenemos activadas, las que estamos usando. Tú puedes poner una tarea que esté activada, otra que esté desactivada, según tu conveniencia y cómo utilizas tú las redes sociales. Y luego una cosa muy interesante que son las recetas. ¿Qué son las recetas? Pues son sugerencias que nos hace esta página web, esta herramienta de monitorización, pues para unir unos perfiles con otros y lo mejor es que lo veamos para que, haciendo clic aquí arriba, para que veamos las posibilidades que tiene esta herramienta. Es muy intuitivo. No voy a tener ningún problema en aprender a utilizarla rápidamente. Fijaros aquí, lo podemos hacer por filtro, ¿no? Podemos ir diferenciándolo y lo haremos ahora después. Bueno, pero mira ahora mismo, por ejemplo, aquí te dice cuando la foto de perfil de Facebook cambia, pues que se actualice esa información en tu perfil de Twitter, ¿no? O que, por ejemplo, que pueda dar la gracia a la gente cuando te menciona automáticamente. ¿Vale? Hay muchísimas, como ves, si vas bajando hay muchísimas opciones, ¿no? Incluso para si guardas una foto, fíjate aquí en Instagram, ¿vale? Se crea un link para tu carpeta de Dropbox, si la tienes compartida. Infinidad de tareas según las redes que tú tengas y puedes programarla como quieras. Vamos a utilizar un filtro para que lo veamos más claro. Fíjate en los canales que se pueden utilizar. Esto se irá incrementando poco a poco a medida que salgan nuevos canales porque esta herramienta reciente, de finales del año pasado, si no me equivoco. Entonces, ves, tenemos, pues utilizamos Blogger, Digo, Delicious, Dropbox, Evernote, Facebook. Luego la página de Facebook, que es muy importante. A la vez de lo que es el perfil, es importante tener la página de Facebook. La feed, o sea, o el feed de tu blog. Las fotos que subes a Flir. Vaya, tenemos muchísimas herramientas, ¿no? Muchísimas redes sociales, LinkedIn. También la tenemos para las imágenes. Twitter, indispensable. Vimeo, si utiliza Wordpress, YouTube. Es decir, cualquier herramienta que puedas utilizar ahora mismo creo que está aquí, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, si estamos aplicando un filtro de lo que yo hago en Twitter. Hacemos clic en Twitter. Y aquí te sugiere las cosas que se pueden hacer, ¿no? Como hemos visto antes, si se actualiza la foto de tu perfil que se cambia en Twitter, dar las gracias. O lo que escribas en Twitter, ¿vale? Que vaya al calendario de Google. Lo que, los posts de tu blog que vayan a Twitter directamente, automáticamente. ¿Vale? Que lo que pongas en Twitter se vaya a Facebook. Lo que pongas en tu blog de Wordpress o de Blogger. Las fotos de Instagram, ¿vale? Que vaya a Tumblr si subes alguna foto. Es decir, así puedes ir filtrando según las redes que tú usas. Esto es muy importante. Porque si lo que escribas en Twitter va a tu página de Facebook. Según las redes que tú estás usando, pues te conviene más utilizar unas tareas u otras. ¿No? Entonces vamos, por ejemplo, a crear una tarea. Ya te digo, las recetas son recomendaciones. ¿De acuerdo? Los canales son los que hay disponibles. Y las tareas son las que tú vas a crear, que son las que tú quieres utilizar, ¿no? Aquí me dice que no he creado ninguna tarea. Exacto. Vamos a hacer clic en crear una nueva tarea. Y ahora aquí vamos a ver por qué tiene este nombre, esta herramienta, ¿no? Que es IFTTT. Pues aquí lo veis, ¿no? If this, then that. Quiero decir que si hago esto, entonces ocurre lo otro. Bueno, es algo muy intuitivo, muy fácil. También es muy original. Entonces, para comenzar, pues decimos qué queremos, ¿no? Que ocurra cuando hacemos esto. Pues, ¿esto qué es? Por ejemplo, yo voy a decir que, por ejemplo, cuando escribo en Twitter y hago clic en Twitter. Cuando escribo, o cuando muchísimas opciones que nos van diciendo, por ejemplo, cuando yo publico un tuit, ¿no? Pues vamos a elegir esto. Cuando yo publico un tuit, ¿vale? Que se incluyan los retuits y los replies. Cuando disparamos el gatillo en Twitter, le damos a OK. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que seleccionar la opción that. Pues vamos a decir que lo publique en mi página de Facebook. ¿De acuerdo? Que me lo cree como un mensaje de estado, que se cree un link, que se suba una nueva foto. Pues, un link. ¿No? Entonces, yo aquí voy creando el link de cómo quiero que sea. Aquí, username, pongo el mío. ¿No? El mensaje de texto. Y creamos la acción. Si yo publico en Twitter, entonces se crea un link en mi página de Facebook. La podemos borrar. Si hacemos aquí, la podemos activar o desactivar según vamos a hacer algo en las redes sociales. Según la estrategia que tú estás llevando a cabo. ¿Vale? Podemos crear una receta extra, ¿vale? Para unirla. ¿Vale? O inspeccionar la tarea. Aquí te dice que las tareas se chequen cada 15 minutos. ¿De acuerdo? Les digo para que ese es el tiempo que tarda, ¿no? En activarse. Bueno, pues como ves, es una herramienta muy sencilla que nos va a permitir realizar acciones en todas las redes sociales en las que estemos presentes. A la vez de contar con actualizaciones de nuestra página web y publicarla en diferentes redes, según vayamos eligiendo. Y esto, como decía al principio, nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de trabajar en redes sociales. Y bueno, hay muchas herramientas para monitorizar las redes sociales. Esta es simplemente una de ellas a gusto del consumidor. Pues muchas gracias. Espero que os sirva para mejorar vuestra productividad en Internet. Gracias. Gracias. Gracias.